¿Tienes hambre, Curemon? ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Oye! No te pongas así de agresiva y no los golpees. ¡Hombre! 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 ¡Ya no te pongas así de agresiva! ¡Quién me sigue en la corriente! ¡Hombre! 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 ¡Ay, miércoles! ¡Oigan! ¡Pero si oyes bien! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pero yo también que tengo hambre! ¡Hombre! 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 ¡Eso estuvo muy delecido! ¡Ahora sí! ¿Qué quieren comer? ¿Alguna cosa maravillada? ¿Marinela o qué? ¡Ay! Ya se me antojaron unos chocololes y unos... Y unos... ¿Cómo se llama? Submarinos A mí se me antojeron unos submarinos ¡Ay! Es cierto ¡Uy! Que tengo ganas de submarinos ¡Chuy! Ahora sí te vamos a la tienda Ustedes se van a quedar aquí Yo quiero una tienda No, yo quiero ir ¡No! Queremos ir Porque nunca me quieren dejar ir a donde ustedes van ¿Por qué no? ¡Uy! Yo quiero ir ¡Vente! ¿Eh? ¿Quién y quién van a ir? ¿Yo? Tú y yo Aquí vamos ¡Vente! ¡Puerte! Aquí está la tienda ¡Uy! Llegamos a la tienda ¡Ay! ¿Por qué nunca nos quieren llevar a la tienda? Lo sé Creo que eso es algo muy cruel Cuando queremos ir a la tienda a comprar algo No nos quieren dejar ir ¿Por qué será? Creo que ya sé por qué es Es que nos tienen envidia ¿Envidia? ¿Dónde sacas esas tonterías? Bueno No es envidia Lo más que queremos es nosotros Oigan ¿No se supone que ustedes ya estaban en la tienda? No No sé Oye, estaba aquí Dice ¿Qué están hablando? ¿Cómo puedes venir de repente? Porque yo quiero y no quiero que nos digan ¡Ay! ¡Es envidia! Bueno, envidia no es Pero por qué no nos dejan ¡Ya, mamá, mamá, mamita! Yo también lo estabas espiando ¿Ah? Yo también estaba espiando Oye, no te lo tomes a mal Pero... No sé por qué va ¿Qué es malo? ¡Ya, vente! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Yo también! Ok, larguémonos ¡Ah! La tienda ¡Ah! Justo lo que se usó ¡Sí, chocorrona! ¡Venero, celuero! ¿Cuánto va a ser? ¡Veintidós! Ok, tenga el dinero Yo ya me llevo en la zona arena ¡Ay! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya regresamos! ¿Regresamos, Kidmon? ¡Ah! Kidmon ¿Por qué no llegabas? ¿Qué haces? ¿Por qué te los estás comiendo? ¡No, no, no! ¡Ay, lo siento! ¡Me comen, submarino! ¡Ah! ¿Ya viste cuántos somos? ¡Cámen! ¡Cámen! ¡Ay, somos cinco! Y aquí son doce Y aquí son... ¡Ay! Ya ves que te dije Eran para cada uno ¡Ja, ja, ja! Ya ves Ahora me dejaste a mí sin comida Y tenía mucha hambre ¡Ay! A ti te damos todo Ok Ya me lo comí Adiós ¡Ey! ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué siempre tienes que ser así de golpeado? Adora Porque yo quiero Y cuando quiero Como quiero Donde quiero Y como quiero Ay, pero no seas así ¿Qué no ves que me harta? ¡Ay, esto es tan delicioso! ¡Riquísima! Que solo somos gente que ama y que miente Perdóname, mi amor Este cone es un valiente Que solo somos gente que ama ¡Ey! ¡Está tanto! ¡No está más rico! ¡Mmm! ¡Ya hay que comer lo que quieran! ¡Ya quiero eso! ¡Ay, no! ¡Se ganaron! ¡Tá más! ¡Mmm! ¡Agárralo! ¡Mmm! ¿Qué hiciste? ¿Qué se cae? Oiga, pero no me lo le decimos Dejado nada Mira mi boca Está muy gulosa A nosotros no nos han dejado nada Jirafa, ¿verdad que no nos han dejado nada? No, no nos han dejado nada Estoy muy enojado ¡Sí, que no! Come, come Yo estoy muy molesto Porque no me dejaron un chocorrol Y a mí no me dejan nada Ya no es sentimental Pues sí, porque luego Mira, yo quería agarrar Mira, se supone que era un chocorrol para ti Y uno te comiste tú la mitad ¿Eh? ¿Yo qué? Y luego, mira Y luego le hice chocorrol Y le hiciste la mitad ¿Yo qué? Y me la dices a mí Pero luego cuando te dije que me la dieras La empezaste a sababear para que no me la dieras ¿Eh? Eres engacha Pero yo apenas estoy comiendo Pero de todos modos me referí a Cutemon porque ella fue la que me hizo No, me rebe No, me rebe Ey, yo me referí a Cutemon Pues voltea a ver a ella Y a mí ¿Eh? ¿Por qué la haces así? ¿Eh? Además, ya hemos dicho que los humaneros eran para ti Y para mí eran los chocorroles ¿Eh? Y a mí Y hiciste lo contrario ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Porque tengo hambre Pues sí Pero lo que compra uno ¡Tengo hambre! Pero yo compré mi parte y tú compraste la tuya Para mí eran los chocorroles Para ti No es cierto Pusimos cinco y cinco ¿Cuál es cinco y cinco? Tus submarinos costaron doce Y a ti Eran diez y diez para cada uno Y tus submarinos costaron doce Ah, pues seis y seis Y luego de estos fueron cinco y cinco Y si yo pongo cinco ¿A mí me tienes que dar? No ¿Por qué es una cosa para cada uno? ¿Quién no es mi canción? Miran Mi canción que se llama ¡Hambre! 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 ¡Yo siempre tengo! ¡Hambre! 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 ¡Cómelo! ¡Hān! Marinos ¡Y yo como ¡Cómelo! ¡Uotra! ¡Cómelo! ¡Ja, ja, 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 ja! X de ¡Dé, dé, dé, dé! Yo, 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 yo Tengo hambre ¡Hambre! ¡Tengo llют! ¡Cantás horrible! Si quieres cantar así mejor no cantes Tengo hambre, tengo, 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 tengo hambre, 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 porque yo tengo hambre, yo siempre quiero dar besos dulces, tirarlos, muah, muah, besos dulces. Dulces, dulces, ahí te va, hambre, hambre, tu hambre, ya no me enseñes ese chocorrol, porque estoy enojado por eso, hey, te ha babiado, ya no me lo pongas en la boca, mira, que asco, si ya lo babiaste, comételo tú, ya, quédatelo tú, cochina. Ya no te vuelvo a comprar nada, porque eres así conmigo. Ya me compré, yo tengo dinero. Pues qué mala eres, ¿eh? ¿Eh? Es cierto, Cutemon, eso fue muy grosero. ¡Ey! Espérate. Es cierto, Cutemon, eso fue muy grosero. ¡Hambre, hambre, hambre! Cutemon, ¿por qué siempre eres así de terca? ¡Ay, yo quiero comprar esto! ¡Ah, lo compré, lo compré! Mujeres así de terca, te están hablando a alguien y los ignoras, ¿eh? Ya ves. Eso fue muy, muy, pero muy molesto de tu parte. Ya ves. ¿Eh? Si te agarró de aquí. ¿Cómo puedes hacerle eso? ¿Eh? Ustedes tenían su parte cada una, y el osito te iba a dar uno, pero ¿sabes qué hiciste? Te comiste uno completo, y el otro le diste, ya, y el otro le diste la mitad al osito. ¿No crees que es algo injusto? Y ya deja de golpearme. Ya deja de golpearme. ¿Eh? Lo compré, lo tengo que utilizar. Pero eso es para el agua, no para pegarle a la gente. ¿Eh, Cutemon? Chicas. Te estoy hablando primero, hazme caso a lo que yo te digo. ¿Quién quiere el último? A mí dame. ¿Eh? Un puertito. ¡Eso, hambre! Oye, Cutemon, creo que fue muy grosero de tu parte eso de lo del osito y lo de los chocoroles. ¿No lo crees? Sí, dame. Te estoy hablando, ¿por qué metes otra conversación? ¡Comerciales! ¿Cuáles comerciales? Ya, Cutemon. Cutemon, ya tienes que hacer caso. ¿Eh? Hola, regresamos de los comerciales. No hagas tonterías, te estoy hablando. Mira, y si no me haces caso, no vamos a ir a ningún lugar que tú digas. ¿Ah, pues yo voy sola? ¿Y ya? No, no puedes ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Estaba lloviendo! ¡Ey! No seas cochina. Ya te estoy hablando bien. ¿Eh? No me voy a la cama. ¿Por qué eres así? Mira, ven. Ya me voy a la cama. Pues vete. No te queremos ver aquí a niñas tan cochinas y desagradecidas. ¡Ey! ¡Yo también! ¡Yo también! Yo me quedo aquí con Carmen. Ella tiene mucha razón. ¡Yo también! ¡Ey, Carmen! Oye, si tú no crees que Kimón últimamente ha sido muy grosera con la gente. Sí, creo que tienes mucha razón. Sí, porque por ejemplo, lo de los chocoroles, ¿no crees que fue algo grosero? Ella ya se había comido un chocorol completo. Y el último que era el tuyo, te da la mitad. Y el otro cuando te le dijiste que te lo diera, lo babea. O sea, ¿por qué hace eso? ¿Yo? ¿La verdad? Por cierto, por cierto. ¿Por cierto qué? La otra mitad, la mitad de mi chocorol se la comió mi papá. Y la otra... ¿Tienes papá? Sí. Está ya. Y le di la mitad a mi papá. Y luego la otra mitad, nomás me iba a quedar yo con una mitad. Porque mi papá me pide y yo se lo doy porque él me dio la vida. Pues sí, pero ¿por qué eres así? Pero ¿sabes qué? Si se lo hubieras pedido, le hubieras dicho al osito que era la mitad para cada uno. No quitárselo así por nomás y dárselo como si nada. Y sobre todo babearlo. Eso fue muy... ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué nadie me hace caso nunca? Lo de la cámara. ¡Ey! ¿Por qué eres así de grosera? Ya ni parece ser quien eres. Yo creí que eras muy educada y no eras así de grosera. Pero ahora que te conozco, sí eres así. Entonces vete si no quieres que pase. Sí, creo que será mejor estar con alguien tan grosera y desagradecida. ¡Vente! Es que no me haces caso. ¿Cómo me estás tratando hoy? Te estoy hablando o me ignoras. Luego te di... ¡Estoy escuchando! No, pero hace rato que te estaba hablando, estabas metiendo otra conversación y estabas hablando de otra cosa. Ajá. Vámonos a la cámara. Dime una buena razón para ir y dejar de enojarme. ¡Divertirte! Ok. A ver, pero tendremos que subir como ayer. Ajá. Ay, tendremos que subir como ayer. A ver. ¿Cómo lo estuvimos ayer? ¡Ah! Y aquí está. Y ahí deben ver. Y ahí deben ver. Yo, 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 yo. Tú, tú. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ya! ¡Osieta! Ven, amor, ven, amor. No te alcanso. No te alcanso. Ay. Alguien se pone que iba a alcanzar a mi novio. ¿Qué tal que si yo te ayudo? Ay, yo, 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 yo. Ay, yo, 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 yo. Ahora nos toca. ¡Piu! ¡Ay, cómo pudieron! Oigan, me dejaron a Vicky abajo. ¡Ay, ya llegamos! Oigan, pero se quedó la jirafa. ¡Ayúdenme! ¡Ah! Sí, es cierto. Vamos. Ven, jirafa. Ay, esto me recuerda a la otra vez. Jirafa, ¿ya estás bien? Sí, nada más fue una caída muy graciosa ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa mucho? Ah, sí es cierto, desde la otra vez en la cama No la hemos encontrado Oigan, entonces tendremos que volverla a buscarla Porque si no nos vamos a quedar así, Selena, Karol ¡Ay, tengo una idea! ¿Qué idea tienes? Es que, mira, según mis cálculos hay una pared ¿Sí vieron que brinqué muy bien con yo? Sí, ¿y qué pasa? Pues me pegué en una pared Entonces hay una pared de vidrio que yo la puedo alcanzar Y si me pongo pegamento en la cabeza me quedo ahí Y luego me puedo ver si está caro ¡Oh, buena idea! Hay que intentarlo ¿Qué vas a hacer? ¡Yo tengo pegamento! Ok Sí, porque no queremos que otra persona más se pierda ¿Qué? Es mi novia, Karol Karol es tu novia Ah, sí es cierto, ahora lo recuerdo Cuando tú y el león se hicieron novios Karol y el leoncito también Ok, vamos ¿Lo puedo grabar? Oh, ya iba Uno Dos, tres ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me pegué! A ver Abajo ¡Ay! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Hermana! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues arriba? ¡Porque estoy pegada! ¿Estás pegada? ¿En dónde? Aquí arriba ¿Quieres venir? No puedo Sí, y me voy a bajar No, me voy a bajar ¡Ah! ¡Ay! ¡Hermana! ¿Estás bien? Ven, déjate, pongo pegamento del mío Ok Vamos Nos vamos Te voy a pegar conmigo Sí, está bien ¡Vamos! Agarra pulso ¡Ya nos pegamos! Pero no vio nada No, ya nos pegamos Espera, creo que ya vi algo ¿De dónde? Por allá, en las paredes Ah, era el osito Jeje ¿Por qué? ¿Me confundiste con Karol? Sí ¡Hola! ¡Hola! Mire, 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 no, no se ve nada Ay, novio, novio ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¿No lo han encontrado? No ¿Por qué será que no la encontramos? Es muy difícil No, ya no sé No me voy a escapar ¿Ah? ¿Qué pasó, Carmen? ¿Por qué te vas a la cama allá? Creo que esto ha sido muy feo No han encontrado a su hermana desde entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Ay, hermano ¿Cuándo volveremos a ver a Karol? ¿Cuándo la volveremos a ver? Es muy terrible lo que ha sucedido Espero que la volvamos a ver Es lo que esperamos todos Porque era una gran niña Oye, Carmen Hay que seguirla buscando por aquí Seguramente por aquí ha de estar No tardaremos en encontrarla si me ayudas Karol Hazme caso Sí, tienes razón la jirafa Tienes que hacernos caso Tal vez la encontremos rápido Bueno, ayúdanos a encontrarla Seguramente debe estar por aquí Solo es cosa de buscarla Y eso será todo ¿Estás cantando? ¿Ya sabes la de pata y canto rompo contigo? ¿Rompo contigo? No, no me la sé Esa no es la de corazón ¿Cómo se llama? Corazón bipolar Que me ríe Que yo río primero Y luego Tengo que llorar Cuando la verdad Es que digo que no te quiero Y quiero regresar Con la verdad Con ser final Ok, sigamos buscando Y luego cantamos La alegría Cuando encontremos Oye, tampoco te pongas así No seas así Ay, ey, ey Ey, ya Tenemos poco tiempo Para encontrarla Acuérdense ¿Qué pasa? Porque yo Yo según Estábamos abajo Oigan Ey, ya deja de golpearme Creo que es una solución Tendremos que buscar Por las esquinas Tal vez haya estado Torada ahí ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir? Se me hace Que quien Ay, yo no Primero estaba inotizada Y de ella Ahorita se está comportando Como toda una dama Y de lo que le está pasando A ella Bien Luego discutiremos De eso Ahora lo más importante Ey, Carmen Ya deja de hacer eso Todo cerrárenla Suéltela Ok Se va a quedar así Hasta que regresemos Vámonos Jirafa No la hemos enrollado Se puede salir Ok Ok Ya vámonos Tenemos que buscarlo Por aquí Ok Ya Vámonos Jirafa Ya hazme caso Seguramente tu hermana Debe estar Por aquí Tengo una venda De boca ¿Se la pongo? Sí Ok Busqué volar Y seguro Debe estar por aquí A ver A ver A ver A ver Vente Vente Aquí ya busqué De este lado Vamos a ver No Vente 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 ¿Dónde está? Está detrás de ti ¿Qué? Carol Hermano Continuará Ú Vente Tener